¿Le quieren morder? Espérate que venga papi pues, ahí viene papi Mordida Solo déjalo, todos le vayan así Sí, esto es un poco de cuchillo, eh Mordida Sí, ya, muérdele pues Muérdele pues Muérdele la cola, la cola, ¿ok? Muérdele la cola para la cola ¡Muérdele a todos! ¡Muérdele a todos! ¡Mordida! 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 Ven, trae unas pestañas ¿Eso qué es? Trae pastel, trae pelita en la pestaña En la pestaña Trae pestaña ¡Vale! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Jajajaja! ¡Agua que le va a entrar el ojo! ¡Vete, vete, vete! ¡Lávate la cara! ¡Hey! ¡Haziste loca, no? No, 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 no Pártelo pues, lo vas a partir A ver, lo vas a mover Pártelo Pártelo Tiene un moco ahí, ¿no le dejas tu moco? No, 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 no Y ahora sí, pártelo No, no, no Break, break the egg Break it, break it With the head With the head No, no, no No, no, no Fuerte, pártelo fuerte Open it No, no, no Break it, break it Break it, break it, break it Hard ¿Te ayuda? Hard Ahí está A ver, a ver, a ver He's a baby Oh my God Oh A ver, a ver ¿Qué es? Un 10 Wow ¿Es el mismo mamá? ¿Se come? ¿No se come? No No, no, no ¿Es chocolate? ¿Es chocolate? ¿Es chocolate? ¿Pruébelo? Ya, pártelo pues ¿Es chocolate? Si No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no